Compañeros del sindicato ceramista de las gestiones obreras en la misma sintonía que lo planteaba Angélica nos parece que hoy se está dando un paso importante producto de la movilización pero como bien dijimos el 24 que nos unió a todos dijimos que con ese paro no iba a alcanzar por eso es fundamental que construyamos de abajo porque ya es evidente cuál es el rol de la burocracia sindical que se ha mandado a guardar sin embargo la necesidad que estamos pasando los trabajadores es enorme porque la necesidad que tienen las compañeras y compañeros que viven de la changa que cobran su plan social y que muchas veces la verdad que esto que muchas veces se dice que se come una sola vez al día eso es cierto compañeras y compañeros eso es cierto, está muy duro está muy duro llegar a fin de mes para compañeros que tienen su salario también es muy difícil pero para nosotros que estamos en la gestión obrera la verdad que la estamos pasando muy mal no solamente que se ha atomizado nuestro salario que ha quedado por allá abajo sino que se pone muy difícil también poder comprar la materia prima porque está todo en dólares obvio que no podemos trasladar todos estos aumentos al cerámico porque es imposible de que la comunidad nos vaya a comprar los cerámicos entonces estamos en una situación muy complicada imagínense que si antes no se podía pagar la luz y el gas ahora con todos estos tarifazos es mucho más difícil entonces la gestión obrera desde ya que nosotros aprovechamos estos espacios estas tribunas para plantear que están en serio riesgo hemos pasado un montón de crisis pero como esta no pero bueno al margen de lo difícil que sea nosotros tenemos confianza en el poder que tiene la clase obrera y lo demostramos el otro día cuando fuimos miles y miles en todo el país movilizándonos a lo largo y ancho pero lamentablemente tenemos un techo que es la burocracia sindical por eso cada una de las acciones que hacemos son de suma importancia pero sabemos también de que a medida que nos vayamos moviendo por más que no avancen con el DNU por más que le hayamos puesto freno al protocolo anti-piquete pero de igual manera ellos son conscientes de que este ajuste lo tienen que hacer pasar con represión y abriéndonos causa y en eso encierran fila tanto Milay como Figueroa como los gobiernos los gobiernos municipales y por eso el otro día cuando los compañeros de las organizaciones y las sociales llevaron adelante el acampe esta semana lo estaban esperando con un operativo inmenso acá y a los compañeros se les abrieron causa a los referentes de las organizaciones sociales mañana hay conferencia de prensa y vamos a acompañarlo a los compañeros porque como siempre decimos si nos tocan a uno nos tocan a todos y son los compañeros que no lo ha frenado no lo ha frenado la pandemia no lo ha frenado absolutamente ninguna de las medidas que han tomado han sido los que siempre han estado en la calle por eso la importancia de seguir logrando la unidad entre ocupado y desocupado es fundamental compañeros que logremos la unidad la palabra unidad muchas veces la planteamos pero no es fácil construir esa unidad y sobre todo cuando está la burocracia sindical por eso es importante que cada espacio que tengamos lo demos a difundir porque no hay ningún compañero que la esté pasando bien ningún vecino con los tarifazos de la luz del GAA de los de los alquileres de cuando va a cargar nafta de cuando va al supermercado ya no alcanza hay esa bronca compañero pero todavía no la podemos capitalizar nosotros los que tenemos una orientación clasista y hay compañeros que están luchando como los compañeros del ZUNA porque empiezan a haber despido por todos lados por eso es importante compañero la unidad por eso es importante la coordinación entre ocupado y desocupado entonces compañero a no dar ni un paso atrás y a defender cada una de las conquistas y no permitamos que no judicialicen ninguna de las luchas que llevamos adelante muchas gracias compañero y compañera gracias gracias compañero